¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues estamos requeando por VentorMentai en esta ocasión. Como dice el título del vídeo, vamos a hablar sobre encantamiento, ¿vale? Ya sabéis que estamos viendo así un poquito en detalle todas las profesiones. Tenéis también abajo en la información del vídeo un poco lo que sería ya en general todas las novedades que llegan a las de fabricación, a las de recolección y también a los pedidos de fabricación, ¿vale? El nuevo sistema este para poder fabricar cosas, este nuevo comercio entre profesiones, ¿vale? Con eso que os quiero decir que vamos a ver un poco cómo es encantamiento, qué novedades trae, qué cosillas hay, qué nos ofrece, pero no me voy a hablar en detalle a ver que si el equipo, que si los puntos, que si tal. Bien, todo eso lo tenéis abajo explicado ahí perfectamente, ¿vale? Venga, encantamiento, pues la verdad que respecto a otras que sí que tienen más cosillas, encantamiento pues se mantiene muy parecida a lo que ha sido siempre encantamiento, ¿vale? Sí que tendremos algunas cosas que están bien, encantamiento en general estará bien porque, bueno, al final todo el mundo que se precie pues necesita, o toda persona así un poco que quiera hacer cosas, pues va a ir con sus piezas de equipo encantadas, entonces es un mercado que más o menos pues sigue tal y como estaba, ¿bien? No hay una novedad muy importante, sigue en las especializaciones, sí que tenemos un par de cosillas a tener en cuenta, pero bueno, por lo demás todo correcto. Las recetas, ¿cómo se consiguen? Sí lo digo siempre, pero bueno, en profesión, sí, bueno, sí, con la propia profesión, con las especializaciones, en intendentes, reputaciones, misiones, en mazmorra, un poco de todos, en tesoros, un poco de todas las maneras se pueden conseguir las recetas, ¿vale? ¿Qué tenemos? Bueno, refabricar equipo, ya sabéis que es, para poder mejorar una pieza de equipo que hayamos hecho antes, pues ahora la podemos, si tenemos ya más habilidad o mejores materiales y tal, podemos mejorarla, ¿vale? Perspicacia ilustre, material, un componente de finalización, o sea que bueno, esto está en todas las profesiones, a cambio de entereza, así que nada. Luego tenemos encantamiento para capas, ¿vale? Evasión, evasión grácil, ¿vale? Aumenta 60 puntos, esto evasión y reduce un 10% el daño de caída. El parasitar, ¿vale? Velocidad confinada, ¿vale? Encantamientos para capas, ¿bien? Venga, tenemos encantamientos para torsos, ¿vale? Agilidad acelerada, aumenta 62 tu agilidad y 160 tu velocidad. La fuerza sostenida, aumenta 62 tu fuerza, 74 el aguante, reserva de intelecto, 62 el intelecto y un 3% tu maná. Y estadísticas del despertar, aumenta 84 puntos tus estadísticas principales, ¿vale? Venga, encantamientos de brazal, tenemos también diferentes encantamientos de brazal para aumentar la evasión, el parasitar, la velocidad y luego lo que sería el pequeño, ¿ok? Así que bueno, de momento capa, torso, brazal. Tenemos también encantamientos para botas, ¿vale? O sea que eso, bueno, aquí más o menos un poco lo de siempre. Por eso te digo que encantamiento no es que haya cambiado mucho. Encantamientos para anillos, con lo típico, estadísticas, celeridad, crítico, maestría, versatilidad. Tenemos encantamientos para armas, devoción ardiente, ¿vale? Así que aquí es importante, ¿vale? Ver cómo se consiguen. Esta sería con encantamiento ardientes, la devoción congelada, inflige 90 de daño de escarcha, dividir entre los enemigos. Esta era lo que provocará que el siguiente sanación también cauterice las heridas de un aliado y le sane 16.000, ¿vale? O sea, es ir viendo un poquito qué hace cada una. Se consiguen con las especializaciones, que es lo que vamos a ver ahora a continuación, que es un poco lo más importante, que tiene encantamiento, ¿vale? Encantamiento de armas de profesión, aquí sí que también, pues bueno, una novedad para encantamiento, respecto a la novedad que hay en las profesiones, que es el equipo de profesión. Ya sabéis que lo ponemos aquí en las tres casillitas. Herramienta de profesión, tiene una casilla, todas las profesiones tienen, todos los personajes tendrán una casilla para herramienta de profesión. Y oye, pues viene bien que también encantarla. Si quieres rentar la profesión al máximo, te merecerá la pena encantar la profesión, ¿vale? Venga, tenemos varitas, varas y varitas. Varas y varitas, no, varas y varitas. Venga, antorcha de despertar primigenio. Tenemos aquí, pues nada, eh... Venga, pues eso, varita, esto ves, destreza dracónica. Nada, esto encanta formar verdaderamente una herramienta de recolección. Bueno, calla, calla, si es que no la había pinzado, ya decía, lo digo, lo estoy viendo raro. Antorcha de despertar primigenio. Sí, la había visto antes y digo, joder, pero si esto es una pieza de equipo. Una varita 384, mejorable, mejorable hasta el nivel 418, si no recuerdo mal, con la pieza de mítico. Le podemos meter ya estadísticas, le podemos meter adorno. Ya sabéis, si queréis saber cómo funciona, abajo en la información, en profesiones de fabricación, ¿vale? Tiene sus diferentes niveles, para poder asegurarnos que salga de un nivel, aquí el componente de finalización. Tenemos un poquito de todo, luego tenemos varitas, varas, ya más pequeñas, ¿vale? Tenemos también un juguete, que si no recuerdo mal, era... Ah, vale, sí, no, es ahora, es ahora. Es ahora en objetos ilusorios. Aquí tendríamos, pues, varas y varitas. Objetos ilusorios. Bueno, ilusión, aire primigenio, ¿vale? Nos dice que recoge la apariencia de encantamiento de arma, aire primigenio, ¿vale? Ilusiones para el arma, ¿vale? De escarcha, de fuego, de maestría. Luego tenemos extracto de invocación primigenia. Una invocación elemental, para transformarte en el elemental invocado durante 10 minutos, ¿vale? Pues una especie de juguetito sin ser juguete, ¿vale? Varas de desencantar de Khadgar. Este sí sería un juguete. Desencanta a un jugador. 5 minutos de tiempo de reutilización. Tiene un juguetito. Los juguetes al final, pues, se venden bien. Los juguetes, las mascotas, tienen ahí su puntillo. Si no te flipas con los precios y tal, pues, se pueden vender, se pueden vender bien. Luego tenemos adorno, ilusión, orden, adorno, ilusión, aire, escarcha, fuego, tierra. ¿Qué hace? Imbulle temporalmente los sobrehombros con una ilusión durante 1.200. O sea, durante 1.200 segundos o 1.200 minutos o 1.200, lo que sea, ¿no? Pero bueno, para ponerle ilusión a los hombros. A ver, una tontería como la de las armas, pero bueno, la de las armas es permanente. La de los hombros, pues, ahí está, pues, por si para alguna, para algo, pues, quieres ponerles así, pues, colorcito. Y luego tenemos cetro del espectáculo, que esto, pues, es, nada, manos izquierdas así para hacer el parimpecillo, ¿vale? Así que si le das el uso, ondeas el cetro y proyectas un orbe de orden ilusorio frente a ti. Bueno, o sea, es una varita que llevas un palito, ¿vale? Que no tiene mucho misterio del color, pues, azulito, blanquito, rojo, ¿ok? No tiene mucho misterio. Fragmentos, aquí nada, para lo que serían componentes, ¿ok? Y mecánicas, mercancías mágicas, este sería una mascotita, ¿vale? Venga, pues, tendremos ahí la mascota. Ahora, lo importante del encantamiento es la especialización. Ya sabéis que a lo que lleguemos a 30 puntos de habilidad podremos elegir una, al 50 podremos elegir dos y al 100 ya podremos elegir las tres, ¿vale? ¿Qué nos aporta más o menos cada una? Pues, mirad, el encantamiento viene a ser un poco el general, ¿vale? Nos va a aumentar, mejoras tu capacidad, bueno, te especializas en encantamiento de combate y equipamiento de profesión con la poderosa magia y el poderío primigenio de las Islas Dragón. Tendría que ser un poco para la mayoría de encantamientos, ¿bien? Tendremos esto por aquí. Por aquí, además, nos dice que aprenderemos los encantamientos para brazales, pechera, capas, anillos y herramientas de profesión, ¿ok? O sea, si queremos aprender esas recetas tendremos que venir por aquí y aquí, pues, tendremos diferentes cosillas, ¿vale? Este sería para brazales y capas, este sería para pecheras y anillos, ¿vale? Este para las herramientas de profesión. Tendríamos que ir especializándonos en unos o en otros para asegurarnos, sí que además de conseguir la receta a través de aquí, ¿vale? A través de meter puntitos, ¿vale? Pin, 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 por ejemplo, ya tendría que especializarme por aquí, pin, pin, pin. Y ahora, pues, digo, yo quiero, venga, para brazales y capas. Pues tendría que ver, ¿no? A ver, en cada puntito ya sabes que te van dando diferente, también te pueden dar recetas, te dan habilidades, pues aquí habría conseguido el de parasitar y el de evasión, ¿vale? Entonces tendrías que ir viendo por dónde te interesa ir para aprenderlos. Importante lo que yo siempre, pues se van a poder aprender todos, 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 pero lo que vayas aprendiendo no lo puedes quitar, por lo menos a día de hoy, así que no poner puntos a lo loco. Y luego por aquí, en primigenios, ¿vale? Aquí es donde hemos visto lo de los encantamientos para las armas, ¿vale? O sea que es también importante saber a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Mirad lo de ardientes era para, a ver, hay que subir este, ahora si quieres aprender por el otro lado, tienes que meter mínimo 20 para que te deje aprender el otro caminito. Ahora ya te vendrías por aquí, ¿vale? Meterías por ahí, y aquí supongo tenemos 10 puntitos, que aquí ya sí ves, perspicacia ilustre y devoción ardiente. Aprenderíamos la receta ahí, ¿vale? No sé en qué momento te lo da. 1, 2, 5, devoción ardiente. Aprender, favorirás, devoción ardiente. O sea que con los primeros puntos ya nos hubiera valido, ¿vale? Entonces, eso por ahí para aprender las recetas. En perspicacia azul, ¿qué nos aporta? En perspicacia azul lo que nos va a ayudar es el farmeo, ¿vale? Te especializan comprender la magia contenida en objetos y elementales de las Islas Dragón y en su extracción. Vale, aquí cada punto, como veis, mejor tu capacidad de percibir fuentes mágicas lo que permite descubrir objetos místicos al saquear enemigos y tesoros en las Islas Dragón que puedes desencantar para obtener componentes. Obtienes 1% de probabilidad de localizar objetos místicos por cada punto en esta especialización. Cuidado, porque tienes 50 puntos, ¿vale? O sea, tendrías un 50%, más o menos, casi uno de cada dos bichos te estaría dando materiales para desencantar, ¿vale? Objetos para desencantar y conseguir materiales. Cuidado con eso porque es importante también, si quieres meterle ahí a fuego para farmear, esta perspicacia azul sería la tuya. Aprendes a extraer elementos de los elementales primigenios para estudiar aún más su magia y tal. Obtienes más 1% de probabilidad de adquirir más elementos reanimadores por cada punto, ¿vale? Aquí lo mismo, pero para los materiales de elementales y aquí pues igual, más uno al componente desencantar. A ver, más uno de probabilidad de obtener más componentes al desencantar. Aquí al desencantar podrías también conseguir más cosillas, además de lo que consigues por cada una de estas, ¿vale? O sea que cuidado con esto, con la perspicacia azul. Parece que al ser solo tres cosas es menos importante, pero si tú le metes estos 50, 40 y aquí otros 40, son muchos puntos, son 130 puntos, pero aquí te vas a hacer un farmer de encantamiento a fuego, ¿vale? Y luego tenemos ya varas, runas y tretas, pues que sería pues un poco para el resto de cosas, ¿vale? Para las varas y demás cositas que se pueden fabricar con encantamiento, ¿vale? No es que sea la peor ni nada de eso, simplemente pues otra cosa, como aquí si quieres ir por encantamientos, aquí si quieres ir por farmeo, pues aquí si quieres ir por la vara, por ejemplo, ¿vale? Una varita que se puede llegar a vender, que puede ser de nivel hasta 418, pues oye, también te interesaría tirarle por aquí. Un poco lo que digo siempre, ¿no? Es pararte, ver dónde me quiero centrar, ver qué es lo que quiero hacer, ¿vale? Porque los puntos, no vas a conseguir los puntos de la noche a la mañana para rellenar todo, ¿vale? Entonces centrarte bien, qué quiero, si prefiero farmear primero y ya luego voy consiguiendo los puntos, o cómo, ¿vale? Pero bueno, no está mal, el encantamiento se mantiene muy como siempre, así que con los talentos y tal, las especializaciones, pues oye, gana cositas, gana cositas, pero bueno, por lo demás, poquito, poquito más que comentaros, os voy a enseñar ya que estamos aquí el juguetillo, digo el juguete de la mascota, para que la veáis, ahí estaría, bueno, un elemental así normalito, no tiene mucho misterio. Los puntos, ¿cómo se ganan? Que a veces no nos preguntáis, os lo explico todo en el vídeo de fabricación y de elaboración, ¿vale? Echadle un vistazo en ese, que ahí está todo perfecto, ¿bien? Por mi parte nada más, si os ha molado, os ha resultado de ayuda entretenido, sí que sí, dale a la manita, compartidlo con amigos, amigas, con todo el mundo y yo me voy yendo, un beso, un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat, when I play the maracas I go chick chicky boom chick chicky boom, Gracias.